En Pulso Empresarial presentamos Minería y Energía, gracias a Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Muy bien amigos, tal como les anunciamos, vamos a dar la bienvenida al viceministro de Energía, Edwin Quintanilla. Viceministro, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Tony, encantado. Muy bien, empecé contándole al público, sin duda, noticias que seguramente están esperando, ¿no? Y también tranquilizando a otros que pueden estar preocupados, por ejemplo, con temas como que tienen que ver con el gasoducto de Camisea, cuya ampliación se dice que tiene algo de retraso en las obras. Coméntenos, por favor. Bien, este es un proyecto muy importante para el Estado, en general para el país, y para que, digamos, brindemos gas natural y energía en general para la región sur del país. En esto yo quisiera comentarte que, pues, en el Viceministro de Minas estamos trabajando muy fuertemente para hacer que este proyecto sea posible. Y este proyecto cuenta ya con un plan de promoción, es decir, les explico quizás por un poco de detalle. Sí, por favor. A Pro Inversión se encargó de ese proyecto en el primer trimestre de este año, y se encargó, digamos, la promoción de un gasoducto hasta la costa sur del país, así como también la instalación de un no energético, esto significa unas centrales, el desarrollo de centrales de generación hasta 2.000 megavatios en la costa sur del país. Entonces, estos dos proyectos están en ejecución, digamos, están en proceso de adjudicación, y, digamos, esto, de acuerdo a los programas, se espera adjudicar en el presente semestre. O sea, el gasoducto del sur va a ser adjudicado. Sí, o sea, todo, digamos, el programa que tenemos, el programa que maneja Pro Inversión, hace esperar que estos gasoductos estén adjudicados en este año. ¿Y qué es respecto a la ampliación del gasoducto de camiseta? Porque se dice que esto está atrasado, pero, más bien, se habla de problemas en cuanto a temas de seguridad, ¿no? ¿Qué información tiene usted que pueda compartir con nosotros? Porque ya el exministro de Energía Minas, Carlos Herrera, había afirmado que las obras de presión del seducto, que con Bremen, por ejemplo, una planta con presión en el charate, tenían problemas, ¿no? Bueno, este es un proyecto, pues, como se ve, multisectorial, ¿no? Si voy a decir que Energía Minas lo lidera, pero, sin embargo, es fundamental en eso tener la participación tanto del Ministerio de Interior como del Ministerio de Defensa. Entonces, en este tema, yo lo que sí les podría decir de manera concreta, es que las obras de la ampliación del gasoducto que están haciendo, que tienen lugar en la selva, digamos, ante Camisea y Ayacucho, están, digamos, reiniciadas, digamos, las estaciones de compresión están hoy día ya en construcción, y, digamos, en esto todos esperan que estas obras estén concluyéndose en el primer semestre del año 2015. Ahora, esto significa que se añadirá, digamos, mayor capacidad hacia la zona central del país, hacia los gasoductos que hoy ya existen, y permitirá, pues, justamente que se siga ampliando, este, con el gas natural y se siga masificando esto en el país. Mi señor ministro, ¿y tienes conocimiento de cuánto tiempo llevan de retraso ya las obras? Bueno, estas obras estuvieron previstas inicialmente para el año 2014, en el año 2014, entonces hay un retraso, pero que sin embargo, pues, todos conocemos las acciones y los problemas... O sea, seis meses, por lo menos se va a regresar, ¿está regresado esto en seis meses? Algo más, ¿no? Yo diría casi un año, pero que sin embargo, esto puede... Pero se va a entregar esto, va a terminar esto casi seis meses más tarde, ¿no? Claro, efectivamente, lo que sí se está viendo, y es importante, digamos, ver hacia adelante, en ese sentido, lo que otros apreciamos es que las obras han retomado, esa es la parte positiva, ya están trabajando la empresa, digamos, operadora ya en la zona, y están, este, se tiene el apoyo del ejército, entonces, lo importante de esta materia es justamente que estas obras están ya en proceso, y debemos estar culminándolas en el primer semestre del año 2015. ¿Cuándo es que también se ha reunido todo esto? Bueno, esto se anudó a partir del mes de abril de este año. Pero ha habido quejas posteriores, ¿no? Algunos señalando que no había la ayuda respectiva, y que por eso era que había la demora. No, efectivamente, pero esto hay que entender que se ha perdido un proceso, ¿no? Entonces, es una normalización de actividades que hoy día ya podemos decir las que están, pues, ya mucho mejor, y que más bien hay que aprovechar también, esto es fundamental, lo que se llaman las ventanas de oportunidad, que existen los, este, se sabe que en el país existe una época de lluvias, una época también de sequía, o de festeaje. Entonces, en la selva, como usted comina, siempre es posible, digamos, trabajar, pues, y se espera que las lluvias también decaigan un poco para poder ingresar con facilidad a operar normalmente los trabajos que se vienen realizando. Perfecto, ahora cuéntenos. Entonces, por ahí, en el tema de que la tarifa eléctrica pueda ser más cara el próximo año, eso tendríamos que estar pensando que eso va a ocurrir, ¿qué posibilidades hay de que eso no suceda? Bueno, en general las tarifas como es... Justamente porque no va a haber el gas en el 2014, sino en el 2015. Es conocido, este, o sea, yo estuve trabajando muchos años en el Cinemin, pero... Claro, usted es presidente general, 10 años, ¿no? Así es, pero digamos, hoy día ya no reguló más, entonces, esto, este rol le corresponde a lo de un regulador. Ya. Uno no puede sustituirse de ellos, pero yo diría, como expectativa que se vea en el futuro, hoy día tenemos gas natural, no tenemos las centrales instaladas, y yo creo que, en general, lo que se espera en ese periodo del próximo año, es continuar usando mejor ese gas natural, ¿no? Obviamente siempre va a ser deseable tener la expansión del gas, están, hay ya unas centrales con sumiso garantizado, entonces, esto nos debe, digamos, dejar tranquilos de que es un año que no va a haber sobresalto. Podría, de vez, lo que le podría decir que, por ejemplo, este año están entrando a operar 1.500 megavatios, la nueva generación que va a haber, y, digamos, la demanda que será únicamente 400 megavatios. Ya sé que... Eso significa una diferencia de 900 megavatios adicionales en la reserva. Un poco más, ¿no? Entonces, y miren, ¿qué significa 900 megavatios? Es importante verlo. Es un mantaro. O sea, este año tenemos un mantaro adicional equivalente en reservas. Y esto nos ayuda muchísimo, justamente, a desarrollar y afianzar el sistema energético nacional. O sea, en estos momentos, ¿cuánto de reserva tenemos, aproximadamente? Bueno, mire, en términos generales, nuestra reserva actual está por el orden de 800 megavatios, ¿no? Entonces, estaríamos añadiendo 700, o no, 900 más, ¿no?, en grandes números. Entonces, eso significa unos 1.700 megavatios de reserva. Esto, justamente, porque como todo sistema energético siempre también tiene algunos vaivenes propios, inclusive del clima, ¿no?, porque siempre pueden haber años más difíciles que otros, años con más lluvias que otros años, o no puede faltar algún mantenimiento, algún problema en una central, que es una cosa, un tema dinámico, pero, sin embargo, lo fundamental, y en eso el Ministerio tiene mucho cuidado, es en buscar que esas interrupciones se minimicen, en todo caso, y nosotros podríamos afirmar hoy día que tenemos, en este año 2014, 2013-2014, una reserva mucho mayor de la que hemos tenido en los últimos 10 años. Entonces, esto nos puede ayudar. ¿Nos da garantía de que el problema energético en el 2014 no existiría? ¿Sería menor vanitud? ¿Y la tarifa eléctrica no tendría por qué dispararse tampoco? Claro, efectivamente. O sea, lo que podríamos afirmar es que en el año 2014 los problemas energéticos están minimizados. Nunca se puede decir que están desaparecidos, porque son minimizados. O sea, el riesgo mínimo. El riesgo mínimo. Ya. Y que también esto va a la par, ¿no? Va a la par con el sistema de precios que también, lo que esperamos siempre es mantener precios competitivos. Precios, digamos, sin subsidios, que nos permitan también como país estar posicionados apropiadamente en el entorno regional. Para que vengan las inversiones, ¿no es cierto? Exactamente. De eso se trata. Muy bien. Y la otra noticia que quería que nos cuentes un poco más acerca del tema de la masificación del gas natural y algunas otras noticias que tienen que ver con el uso del gas mismo, ¿no? De este gas natural para los hogares, ¿no? Que esto se usa, pues, para cocinar, por ejemplo, ¿no? Y nos estamos pagando por el balón de gas, este, precios que no nos gusta nadie, ¿no? No, efectivamente. Creo que esa también es una preocupación muy importante, ¿no? De parte del Estado. Lo que yo podría decirles en eso son dos temas concretos. Primero, sobre la masificación. Ajá. Digamos, lo que sí podemos anunciar es que, de acuerdo a los procesos que tenemos, digamos, en este trimestre, o más que este trimestre, en este mes, se están adjudicando dos proyectos de masificación del gas natural, ¿no? Que harán posible que las provincias, de las regiones, cuenten con suministro de gas natural muy pronto, ¿no? Esperamos en el transcurso del año 2014. ¿Para dónde va a llegar? Porque le cuento, usted sabe perfectamente, esta radio llega a todo el país, así que muchos peruanos de diversos puntos nos están escuchando con mucha atención. Claro, mire, por ejemplo, se tienen dos proyectos, ¿no? Hay un proyecto que está orientado a la sierra centro-sur del país, ¿no? Que parte desde Junín hasta Puno, ¿no? Es un proyecto que se debe adjudicar muy pronto, este, en el cual están comprendidas después las regiones de Junín, Huancabelica, Ayacucho, Cusco y Puno. Y también se tiene otro proyecto más hacia la costa, el Perú, con gas natural licuado, desde la zona de Melchorita, aquí cerca de Lima, donde se podrá, digamos, distribuir el gas natural por ese transporte virtual hacia, digamos, la costa norte y la costa sur del país. Creo que eso es fundamental. Con lo cual vamos a llegar a gran parte, a la mayor parte del territorio regional ya con gas, esperemos, hacia el final del año 2014. Y también, esto también depende mucho de las municipalidades, el accionar de las municipalidades, ¿no es cierto? No, por supuesto, por ejemplo, aquí en Lima mismo hemos visto, ¿no? El gas natural ha ido creciendo, ha ido masificándose conforme también se encontrarán apoyos. Hay municipalidades que apoyan firmemente el gas natural y hay otras que también son como una oportunidad de ingresos. Y el segundo punto que quería mencionar es, el primero, la masificación y esos proyectos que vienen de por medio, que harán posible que los peruanos cuenten con un suministro más económico de gas. El segundo es, justamente, el gasto del licuado de petróleo que hoy día se utiliza aquí en el país. Este gas natural de petróleo tiene, quién sabe, dos temas a la vez. El tema es el referido, digamos, a los precios, ¿no? Yo creo que siempre preocupa a la población cuáles son aquellos precios que se obtienen en el mercado. Yo lo que hoy día podría decir es que los precios del CLP son libres, son sujetos a oferta y demanda, ahí no hay una regulación de precios. Pero, sin embargo, usted puede encontrar precios que van desde 28.5 soles en Lima, por ejemplo, ¿no? Hay 28, 29, 30, o sea, hay un precio, digamos, también económico para quien pueda buscar. Es decir, si usted ve que cerca a su vivienda, cerca a la zona donde vive, el precio es más caro, puede acceder a otros proveedores de GLP. Esto es fundamental, también entender que hay un precio económico en el gas y que uno puede escoger el gas que pueda tener. Ahora, pero yo sé que no están regulados los precios, que no hay intervención de precios, pero, ¿qué decimos respecto a aquellos que subieron el precio, lo subieron más, mucho más, y lo van a cobrar como 40, entonces, enredo 40, 38, por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué justificación hay para eso? Sé que no hay control de precios, pero desde su óptica, como conocedor del mercado, ¿qué explicación le encuentra? Pues yo creo que lo que está faltando, o sea, ha habido algún movimiento especulativo desde el punto de vista, ¿no? Ahora, aparte de esto, lo que realmente tenemos que difundir es que existe en el mercado un precio más bajo, es decir, creo que tenemos que promover la competencia, y esa competencia se mantiene, digamos, se obtiene, pienso, de dos formas, una es difundiendo que hay opciones, ¿no?, por un lado, y una, segundo, brindando la información... ¿Usted sabe si esa campaña que se ha hecho, porque había una campaña en la informativa, nosotros también hemos colaborado, hemos dado la información del PetroPerú, ¿no es cierto?, ¿ha contribuido en algo que se minore un poco el tema, o no? Bueno, efectivamente, los últimos días hemos recogido testimonios y también hemos estado monitoreando este aspecto, donde se aprecia, pues, que ya las armas de casa y la población en general, ya no toma el cuidado y no compra el GLP a la primera, este, digamos, al primer lugar donde le encuentre, sino a mí, este... Hay que informarse dentro del... Hay que informarse y eso también, este, o sin el mismo, juega un error que es importante, porque tiene un software, tiene información en su portal, donde uno puede saber en qué lugares los precios del GLP son más económicos. En todo caso, ese incremento que se dio, que no era en PetroPerú, ¿fue especulativo? Sí, yo diría en buena medida, en buena medida, obviamente, como usted dice, el precio del mercado, pues, es ese, o sea, es un precio de competencia, entonces lo que tenemos que hacer es promoverla, la real competencia y que los precios salgan de esos valores. Este, obviamente, ahí yo creo que, a veces, si alguien fija un precio o da un dato, bueno, es un dato aislado, lo importante es ver la banda de precios, en todo caso, y ver también dónde conseguir eso a menores valores. Así es, y también, los basuoles bajan de precio, pero los grifos no la catan, ¿no? Y siempre, usted que estaba en los dinamí, ya ha visto, se graban de esto, ¿no? Cuando se subía el precio, todos ajustaban los precios arriba, pero cuando bajaban, nadie, muy pocos. Claro, no, efectivamente, creo que la bajada siempre tarda un poco más, ¿no? Por los stocks que manejan, etcétera, ese es el argumento que utilizan, aún cuando los precios son tiempos. Es un argumento, porque en realidad... Sí, porque también cuando suben, lo suben muy rápido y toman gastos de stocks. Y todavía tienen stocks antiguos, ¿no? Entonces, bueno, pero sin embargo, como no es una materia controlada, ¿no? Tampoco se puede ejercer ninguna medida contra ello. Solo información. Claro, y solo información, y la idea tampoco, bueno, pues es promover aquello, ¿no? Es informarse apropiadamente. Yo sí debo reconocer que, por ejemplo, hay grifos, hay estaciones de servicios que cambian muy rápidamente sus precios, ¿eh? Los hay también, ¿no? Entonces, es cuestión de informarse, informarse apropiadamente, de forma tal de escoger esos lugares de venta. ¿Cómo te dice, Ministro? Otro tema, ya que estamos hablando de hidrocarburos, yo encontraba alguna nota local en la que hablaba de un número importante de contratos de exploración, etcétera, pero también de contratos de lotes con grandes inversiones que estaban parados, 33 lotes decían, tienen inversión de 1.000 millones parados por conflictos sociales sin demoras en los permisos. ¿Cómo va el tema de la ventanilla única, de la tramitología, de algo que también se ha hecho mucha incidencia, Presidente, hace poco, hace unas semanas, hablando de, justamente, reducir las tramas burocráticas para alentar un poco más la inversión? ¿Cómo haces eso? Claro. En esto quizás hay una explicación previa que he dado, ¿no? O sea, es cierto que para invertir en estos lotes de los carguros se requieren permisos, ¿no? Se requieren eso. Pero también se requieren estudios apropiados, o sea, para equilibrar, o sea, si hay buenos estudios, los permisos también deberán salir muy rápido. Entonces creo que por ahí hay un tema que mejorar, ¿no? Los estudios. Pero también dentro del Estado lo que sí se han hecho son dos decretos supremos recientes, ¿no? Donde hay un esfuerzo muy marcado, en el que se han puesto a plazo los límites para aprobación de estas autorizaciones, ¿no? Las autorizaciones ambientales, culturales, sectoriales también, ¿no? Que tengan plazos prudentes, en los cuales el inversionista, digamos, vea que es predecible gestionarse en esa dirección. Yo creo que ahí se está trabajando fuertemente en darle un horizonte y un control a los procesos que podemos tener la autorización. Ahora, eso es una buena medida y en parte nos da un horizonte de cómo estamos. Pero también por otro lado, lo fundamental es tener, digamos, las oportunidades de inversión, abrirnos a más lotes, promover más, digamos, entrada de capitales. Y esto, digamos, Perú Petro está trabajando en la promoción de los lotes en el norte del país, ¿no? Que estarán sometidos a un concurso, ¿no? A una subasta, donde se adjudicarán justamente aquellos lotes en búsqueda de, pues, seguir promoviendo las inversiones que son tan necesarias en el país. Y en todo caso, usted podría decirnos, ¿cuánto es lo que se espera que se invierta en esto? ¿Ya no van a ser paradas las inversiones, concretamente? No, hay inversiones que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, por lo simplemente abordar el tema del gas natural, estamos invirtiendo, bueno, más que estamos, están invirtiendo las empresas en torno a 1.200 millones de dólares, ¿no? ¿Pero y en los verduros concretamente? ¿En los lotes petroleros? En los lotes petroleros. En los lotes petroleros igualmente, si tienen, digamos, todos los lotes del norte, no tengo la cifra exactamente como para mencionársela, pero sí le puedo decir que hay mucha actividad en la región norte. ¿Usted dice que sí hay realmente un plan energético nacional, una regulación que va a garantizar, va a agilizar las inversiones? No, por supuesto, mire, yo le puedo decir lo siguiente, ¿no? Dentro del país uno puede encontrar muchos problemas, posiblemente identificar muchas trabas, que efectivamente creo que necesita, en particular, no necesita mejorarlas. Pero yo quiero comentarle una sola noticia, ¿no? Ya, efectivamente. El año pasado, bueno, mejor dicho este año, porque el reporte de 2013 que fue elaborado hacia el fin del año anterior, el Foro Económico Mundial, el UEFA, el World Economic Forum, hizo un informe sobre, digamos, la competitividad de la energía en el país, es decir, en que tanto la energía contribuye al desarrollo del país, y lo hizo para todo el mundo. En ese rumbo de competitividad, el Perú terminó en primer lugar en el mundo, en términos de aporte energético, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Yo sé que, bueno, siempre hacia adentro tenemos que buscar cómo mejorar y desarrollarnos, pero tampoco se puede ser injusto en el sentido de decir que el sistema anda muy mal. O sea, mire, en ese foro, en el Foro Económico Mundial, en ese documento ha existido para él expertos en donde no hay ningún peruano, para que se hagan idea de que esto tampoco no es una noticia de amigos, sino que es una noticia de un foro, pues, muy prestigiado. Ya está diciendo lo que debe ser, ¿no? Efectivamente. Muy bien, entonces, ¿se utilizarán los procesos? ¿Habrá ventanilla única? Bueno, se está trabajando muchísimo en eso, la ventanilla única, digamos, está coordinando con los otros sectores, con, digamos, con el Museo de Ambiente, el Museo de Cultura, y, digamos, ahí está, se nace, ¿no?, que también viene luego a implementarse. Pero también en ese fin, ¿no? Entonces, bueno, están en ese proceso, justamente la idea es colaborar a que esta entidad, pues, darle el empaue, como dice, darle todas las facilidades para que también puedan salir en tiempos oportunos. ¿Y cómo hacen para tener cuadros competitivos? Yo veía que Perú Retro también decía que no tenía cuadros, ¿no?, eso también es otra complicación, me imagino. Bueno, es un proceso complicado, ¿no?, es un proceso difícil para el Estado, pero, sin embargo, creo que siempre existe, digamos, formas, esta reforma del Estado va a ayudar como para captar, pues, gerentes públicos, personas preparadas que puedan desarrollarse. Y con sueldos, este... Y también apoyarse bastante en la cooperación internacional, en buena medida, y en la consultoría. Creo que son temas que también pueden soportar una gestión. Obviamente creo que siempre es deseable, ¿no? Como usted mencionaba, yo he trabajado muchos años en el regulador y he visto que en un país sí fue factible captar gente con mayor proyección. Es un OPD, ¿no? Claro, o sea, es un OPD con más autonomía, más libertades. Y esto es fundamental. Ustedes saben que estamos en un sector energético que es muy fuerte. Miren, el sector energía, presión y idea, estamos hablando más o menos de 20 mil millones de dólares de ventas por año. O sea, es un sector importante. Así es, con peso importante. Se habló ya, tema, nos queda poquito tiempo, viceministro, pero en el TROPERU, en el mensaje del 28 de julio del año pasado, se habló de fortalecer esta empresa estatal. ¿Usted qué piensa? ¿No se ha hecho eso todavía? ¿Se hará? Bueno, efectivamente. Creo que en esto siempre es bueno verlo desapasionadamente. Nosotros hemos dicho que las empresas del Estado sí o no, etcétera, pero sin embargo, en lo concreto, existen empresas del Estado, así como en el TROPERU, existen las empresas de distribución eléctrica, por ejemplo, y otros tipos de empresas en el sector de energía. Lo fundamental que con ellos está trabajando es lo que se denomina un código de buen gobierno corporativo, es decir, que funcionen como empresas. O sea, lo fundamental es que tengan, digamos, esa operación. Esto significa, digamos, que sean empresas que en su momento listen en bolsa, y tengan un proceso de transformación, y que también se sea posible que capten capitales. Creo que lo fundamental son empresas que por muchos años no han recurrido a la bolsa, por ejemplo. No han podido levantar fondos vía procesos de, digamos, bonos corporativos, o, digamos, o emisiones de diversas órdenes, que no han tenido, digamos, ese ingreso de capital. Entonces, ahí lo que se está trabajando es en eso, y también en lo que se denomina las transacciones público-privadas. Yo les comento una, obviamente, para terminar. Hace pocos días ya se aprobó una norma que va a permitir instalar 500.000 paneles fotovoltaicos que van a llegar a todos los rincones del país. Esto es extraordinario, realmente es un crecimiento único en el país, eso va a beneficiar a más de 2 millones de personas, y va a significar, pues, que tengamos, digamos, energía en el lugar donde nunca se pudo llegar. Esto se va a hacer con el aporte a una asociación público-privada. Se convoca una subasta, va a venir una inversión que va, digamos, a invertir ahí, pues, operar y mantener. Qué bueno. Entonces, esto en beneficio y cooperadamente con una empresa estatal. Muy bien, mi señorita, se me acabó el tiempo, pero lo comprometo de acá a un mes, de repente, para conversar nuevamente. ¿Qué le parece? Siempre dar buenas noticias al público y despejar las dudas que tenemos muchos, por ejemplo, en el tema energético que nos ha tranquilizado mucho para el próximo año, principalmente. Muchas gracias, un placer tenerlo. Amigos, despedimos de esta secuencia de la línea de bien y energía. Nos encontramos mañana, como siempre, aquí en su programa. Quédense, Radio Nacional, tu voz en la radio.